hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos yo me encuentro aquí en lo que es la farmacia de Walgreens y vine porque les quiero compartir algunas ofertas algunos planes de compras para las personas que no les gusta comprar periódico y quieren hacerlo solamente con cupones digitales bueno pues aquí les voy a compartir ofertas para ustedes que solamente lo van a hacer con cupones digitales para obtener esos cupones solamente necesita descargarse la aplicación de Walgreens y ahí pues le va a aparecer los cupones los manda a su cuenta y al momento de llegar a pagar le van a aplicar el mundo ya cuando pones su número de teléfono o da a escanear su tarjeta que la tarjetita se la dan gratis aquí en la tienda no tiene ningún costo así es que bueno pues esas ofertas se me olvidaba comenzaron el día 16 de enero y van a terminar el día 22 de enero así es que bueno pues vamos a comenzar con estas ofertas con lo primero que vamos a comenzar aquí es con lo que son los productos de el l'oreal los productos de l'oreal nos queda buenísima la oferta solamente con cupones digitales estos productos están a 2 por 8 dólares lo que es el shampoo y el condicionador para esos tenemos dos cupones digitales en la aplicación de Walgreens que se ven así este permítanme y les muestro borrando las fotos en lugar de mostrárselas tenemos este cupón digital de 4 dólares y también tenemos este otro de 2 de descuento en la compra 2 en lugar de este digo en sumarse las dos cupones se descuentan 6 dólares se paga 2 dólares por ellos o un dólar por cada producto y esta oferta la podemos pagar con puntos también si usted quisiera utilizar o comprar más de 2 puede utilizar este mismo cupón si quiere hacerlo la misma transacción llevarse en 4 productos dar un cupón de papel de los que salieron la semana pasada y utilizar el digital se puede hacer pero acuérdense que aquí les está dando ejemplos solamente con cupones digitales les voy a mostrar por aquí también dos ofertas ya que estamos acá de esta área les voy a presentar dos ofertas y está uno no hay productos en serio yo no sé si así están en todas las tiendas pero miren está vacío también esta mañana o a este perdón se me cortó me entró una llamada les decía que fui a la tienda de kroger y también está bien vacía no sé por mí que no por falta de empleados no sé pero les quería compartir lo que son los productos de él el sapso que están en una oferta el aire spring que yo está enterada no está en oferta porque si me habían preguntado al menos aquí no está marcada y yo en el circular creo que no lo había visto tampoco marcado pero los productos de el jabón para el cuerpo del sapso están al precio de 3 99 les dije también el día domingo que la oferta decía compra 2 te dan 5 en puntos o sea que se puede pagar con puntos y también les explique que podría si tú quieres llevar 482 en una transacción lo puedes hacer de la de esa manera también entonces al llevarnos simplemente 2 como es la oferta principal se hace un total en esos dos de la cantidad de 7 con 98 para eso hay un cupón digital de un dólar ya sé que si usted quiere meter uno de papel para el segundo producto lo puede hacer pero con eso estamos hablando de cupones de digitales solamente aquí después de rebajar ese cupón se pagaría 6 con 98 acuérdese que ahí nos dice que nos van a estar dando 5 dólares en puntos después de que nos dan esos 5 dólares en puntos por esta oferta nos va a tocar a pagar la cantidad de un dólar con 98 centavos divididos entre los dos quedan a 99 centavos cada producto y otra oferta que también ya estando por aquí les quiero compartir aunque yo les explique que hay tiendas que tienen los productos a 1 99 aquí esos productos no hay esos son del tallo pero hay unos que así chiquitos como estos están a 1 99 en la tienda o sin carga línea también cuestan así pero aquí están a 2 49 los más baratos y que ni siquiera hay suficiente producto como puede ver tocaría mezclar unos con otros pero les voy a dar para no confundirlos tanto la matemática solamente con esos de 2 49 a dice la oferta que están a compra 1 1 que queda con un 50 por ciento descuento cuando tú compras la cantidad de 4 te van a dar 4 dólares en puntos o sea que puedes pagar con puntos también esta oferta y puede llevarte si quieres 8 y recibir 8 dólares entonces aquí en en cuatro productos se me hace un total de la cantidad de 7 con 47 con el precio que tienen aquí en esta tienda hay un cupón digital de un de 75 centavos perdón y después de aplicar ese cupón nos tocaría pagar la cantidad de 6 dólares con 72 centavos acuérdense que recibimos lo que son 4 dólares en puntos haciéndolo una oferta por 2 con 72 divididos entre los cuatro productos nos quedan a 68 centavos cada botellita de jabón que igual no está nada mal el precio pero obviamente si usted llega a tener el precio de 1 99 pues obviamente nos quedaría mejor y le dame una vuelta ya que me estuvieron comentando que había ofertas en pañales vamos a ver si aquí también están porque ustedes saben esto de liquidaciones varía de tienda a tienda y si miren si hay liquidaciones en pañales no están tan buenos los precios la verdad pero si hay liquidaciones en pañales yo no sé si es así en todas las tiendas pero tienen como unos 7 dólares de descuento cada caja más o menos bueno eso sí esas son como unos 6 si también como casi 6 y algo dólares entonces bueno les dejo el dato en caso que ustedes les interese a mí todavía se me hacen algo caros ya que no lo necesito pero seguimos por aquí pasando de esta oferta y está bueno en el palmo libre la oferta nos dice lo siguiente que están al precio de 13 porque dice a no no si me confundí están a 2 99 pero dice que cuando compras 2 te van a dar 3 dólares en puntos ok me quedé un poco confundida que con esta nueva forma de que pasaron las etiquetas pero bueno simplemente al llevar dos de ellas al precio este que tienen 2 99 se nos hace un total de la cantidad de este permítanme a de 5 con 98 para esos tenemos cupón digital de 50 centavos después de utilizar este cupón digital nos quedan los productos a pagar la cantidad de 5 con 48 la podemos pagar con puntos claro que sí se puede pagar con puntos esta oferta después de que recibamos los 3 dólares en puntos que nos explica aquí vamos a estar quedándonos esta compra por 2 con 48 divididos entre los dos nos viene quedando por 1 24 cada producto que es un precio excelente pero como yo les decía el día domingo si ustedes quieren llevarse más de un producto que a mí si me gusta a veces trabajo agarrar buena oferta en productos de lavar los trastes si se quiere llevar más de 2 pues para eso ya no había cupones porque los cupones de papel no funcionan para estos le quedarían como por 1 24 cada producto que todavía está súper bueno el precio para hacer este tipo de jabón ok entonces ahí les dejo el dato también hay otra oferta que les quiero compartir de los productos del colgate que nos queda totalmente gratis y les comparto por aquí cómo está la cosa miren a los productos del colgate me quedé viendo las liquidaciones que vi ahí creo que tampoco hay son estas son estas son estas ya me había espantado dice están a precio de 3 99 cuando compras 2 te van a dar 4 dólares en puntos entonces 3 99 por 2 se te hace un total de 7 con 98 para eso nos pusieron un cupón digital de 4 de descuento en la compra de 2 para estos productos al utilizarlo se pagaría por ellos la cantidad de 3 98 pero acuérdese que nos van a dar 4 dólares en puntos haciendo esta oferta totalmente gratis y la puede pagar con puntos también estoy asustando ya porque aquí tampoco hay este productos y yo acabo de venir el día de ayer estaba aquí lleno de estos productos yo no sé si se los llevaron para otro lado o qué pasó aquí pero había este toalla me quedé sorprendida con eso porque yo quería compartirle la oferta por en caso de que ustedes no lo hayan aprovechado la semana pasada pueden aprovechar la esta semana pero aquí ya nos va a tocar imaginarnos los productos porque no hay yo quería agarrar lo que es un producto de la toalla del scat de 5 dólares porque la promoción dice compra uno y una mitad de precio entonces agarrar una toalla del scat le voy a explicar la compra en caso de que usted los encuentre en su tienda y luego vamos a completar completaríamos con lo que es un paquete de papel higiénico que tampoco hay nada aquí igual ese como esta mitad de precio nos quedaría por 250 en los dos se nos hará un total de 750 aquí esta oferta yo se les presenté la semana pasada yo todavía tengo el cupón pero cupón vence el día de hoy entonces lo más probable es que no lo vaya a estar aprovechando no sé si vaya a ir otra tienda o no pero cupón vence el día de hoy en los productos estos es la semana pasada que les expliqué la oferta estaban más caros en esta ocasión están más baratos están al precio de 9 99 se agarrarían dos y los últimos dos que quedan ahí entonces sería la compra agarrando dos de esos un producto del escate papel y de toalla sale imagínense que ahí están los productos ok vamos a sumar todos los productos y nos daría un total de 27 con 48 para estos productos a como les digo el cupón del cotonel vence el día de hoy este es cupón personalizado no todas las personas les dan cuando dicen just for you pero igual les pasó el dato el cupón de 5 dólares y vence hoy y también tenemos cupones para los productos del escate de toalla y de papel de un dólar después de haber aplicado esos cupones por esta oferta lo que tocaría pagar sería la cantidad de 20 dólares si tiene un cupón de puntos métalo aquí y le quedaría súper bien pero obviamente ya no podría pagar con puntos puede agarrar de ese cotonel morado o de el azul sale entonces después de aplicar en lo que son en los descuentos de eso nos como les dije pagamos 20 con 48 pero 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 la promoción de estos productos la puede poner aquí en lo que es la aplicación de fecha words tiene uno una promoción que al gastar 25 dólares en lo que es cotonel viva scat y kleenex nos dan un total de 25 al gastar 25 dólares nos dan 5 dólares en puntos lo cual son 5 dólares haciendo esta compra final por 15 con 48 divididos entre 4 productos y viene quedando por 3 48 cada uno que es un precio excelente para estos productos pero si usted tiene lo que es la tienda de si no llega a encontrar el papel como en este caso me tocó a mí aquí ok bueno con eso me despido de ustedes que estén bien que tengan este un excelente día cualquier duda pregunta comentario por favor no duden dejándolo saber en el área de los comentarios adiós